En general, estrella que sale en una película de acción, estrella que tiene armas impresionantes que la ayudan a obtener y mantener su reputación. Soy Adriana Acevedo Smith y hoy les daremos nuestro respeto a las 7 mejores armas del cine de todos los tiempos. ¡Empecemos! La ZF-1 de Quinto Elemento La ZF-1 de Zorg de la clásica película de ciencia ficción, El Quinto Elemento, es una de las armas alienígenas tipo navajas suiza mejor conocidas. En la película Zorg, el traficante de armas interpretado por Gary Oldman, se toma su tiempo para vender la ZF-1 a sus potenciales compradores y, en cierta manera, a nosotros el público. Sin una pizca de vergüenza, esta cosa lo tiene todo. Balas que disparan en la misma dirección sin importar a dónde apuntas, con lanzacohetes, lanzallamas, lanzaflechas y, por supuesto, el nuevo sistema de cubitos de hielo. El argumento de venta para la ZF-1 es impresionante, de miedo y de risa, especialmente por la actuación de Gary Oldman. El Noisy Cricket o grillo ruidoso de los hombres de negro. Cuando pensamos en las mejores armas, pensamos en la destrucción total y, por lo general, eso nos trae una arma tan intimidante como esta. En el mundo de los hombres de negro, sin embargo, la destrucción total viene en un paquete mucho más pequeño. Aunque este Noisy Cricket tiene el tamaño de unos dos grillos, la otra mitad de su nombre no se debería tomarse a la ligera. Dispara energía, la cual emite un ruido y causa gran daño en donde sea que se apunte. Sí, tiene un impacto muy grande con el tirador. Hay pocas cosas más padres para espías que protegen a la Tierra de amenazas e alienígenas que una pequeña arma, con un elegante diseño que hace explosiones causadas por gas de los pantanos debido a un globo meteorológico que refleja la luz de Venus. El Plasma Caster o Cañón de Plasma del Depredador es el arma más poderosa y avanzada de la raza alienígena que se dedica a cazar organismos de diferentes planetas. Dispara pequeños proyectiles que explotan en forma de plasma y pueden causar diferentes rangos de daño dependiendo de cómo esté ajustado. El arma se comunica con la máscara de los depredadores para poder localizar diferentes objetivos y se desconoce exactamente cómo logran disparar tal arma sin necesidad de siempre presionar un botón o gatillo. Se piensa que lo hacen a través de las mandíbulas debajo de su máscara. Y eso que nosotros los humanos apenas sí podemos masticar con nuestras mandíbulas. Mjolnir de Thor. ¿Habrá algo más impresionante que un arma que solo tú puedes usar y solo tú puedes pronunciar? Por lo anterior, el Martillo de Thor queda en el número 4. Como se muestra en los cómics y es utilizado en una divertida escena en los Vengadores de la Era de Ultron, solo Thor es digno para poder ejercer el poder impresionante de Mjolnir. El Martillo Encantado forjado en el corazón de una estrella moribunda. Además de ser un pedazo de la historia de Asgard y tener la habilidad de causar destrucción total cuando Thor lo usa, el Martillo de Thor también actúa como un boomerang, volviendo siempre a quien lo tira o cada vez que Thor lo convoca. También puede causar una tormenta eléctrica, manipular el clima a nivel mundial, abrir puertas interdimensionales y además detener al poderosísimo Hulk. Las garras de Wolverine. Aunque el poder del arma de Thor es inimaginable, a veces las cosas más simples pueden lograr tener un impacto tremendo. Y las garras de Wolverine representan eso perfectamente. Son navajas que salen de los nudillos de Logan cuando se le pega la gana y aunque originalmente son de hueso, están cubiertos del metal indestructible de Adamantium. Son un arma oculta perfecta que le permiten escalar paredes, atacar sigilosamente y claro, cortar una escopeta a la mitad con muchísimo estilo. El traje de Iron Man. ¿A quién no le gustaría disparar impulsos de energía y volar por los aires en un traje hecho de armadura casi impenetrable y que además está cubierto de armas con la más alta tecnología e inteligencia artificial que existe? Es un traje que puede convertir a un hombre ordinario en un héroe extraordinario que es capaz de no solo instantáneamente aniquilar a varios enemigos en un abrir y cerrar de ojos sino también puede destruir un tanque con un misil del tamaño de un lápiz. La sable de luz. ¡Wow! Es solo una espada, pero es una espada que puede ser retraída igual que las garras de Wolverine, cortar prácticamente cualquier material que existe, instantáneamente cauterizar, reflejar balas y más. Lo interesante de este arma es que no solo cualquier persona podría utilizarlo. Tienes que ser un Jedi y tener conocimiento de la fuerza para poder utilizarlo efectivamente o ser un absoluto maestro con él como lo demostró Darth Maul cuando se enfrentó contra dos Jedis al mismo tiempo con su sable de luz de doble hoja. Y en su versión más reciente de Episodio 17 hasta tienen dos mini lightsabers para proteger tu mano. Bueno, la sable de luz es y siempre será la mejor arma de películas de todos los tiempos. ¿Cuál es su arma favorita? Déjenme saber abajo, sígueme en mi Instagram o Twitter de arroba Godzilla Rex y claro, suscríbanse para ver más videos de películas como las 7 cosas que queremos ver en Los Vengadores 2. Soy Adriana C.B. Smith y nos vemos la próxima. ¡Gracias!